la información que hay allí para que hagamos un repaso hasta dónde vamos y veamos los temas que nos faltan aplicado a un tema proyectado y aplicado a un tema histórico. Entonces lo que vamos a hacer en el archivo es lo siguiente. Solamente por molestar hay una serie de datos que hay allí de, dice, cantidad que voy a vender en el año, escriban ahí su edad. En este caso yo puse 23. Precio de venta, escriban ahí una edad. En este caso yo puse 15. Listo. Luego dice, crecimiento en cantidades. Un porcentaje entre el 3 y el 5%, Sara. ¿Cuánto? 3,5, 4, 4,5, lo que quiera. Voy a suponer que dijo 4,5 porque no la escuché. 4,5, sí. Un porcentaje de crecimiento en precio de venta entre el 5 y el 7. 6. 6, listo. Ponemos ahí lo que queramos. Entre 5 y 7, sí. Cada uno va a poner lo que dice ahí. Establezco un porcentaje de crecimiento del costo variable entre 3 y 5. 5. Listo. Luego, acá ingreso 23, acá ingreso 20 porque dice la edad más 5 años, o sea que ya dice 5 años más viejita tu mamá. Y establezco un porcentaje entre el 3 y el 5% como crecimiento de los egresos. Un porcentaje cualquiera. 4. Yo creo que se me voy capaz de leerle los labios porque siempre tuve el micrófono apagado. Llena cada uno de estos datos con los datos que quiera. No se vale poner los mismos. Una vez lo llenen, bajan a mirar que es lo que vamos a construir hoy. Estos 10 cositos. Vamos a proyectar ingresos, ingresos variables y fijos, la tablita de amortización, el plan de deuda, capital de trabajo, el presupuesto de solería, el estado de resultado del estado de situación financiera. Ahora, todos los indicadores que hemos venido trabajando, calculamos el coste de capital y evaluamos el flujo de caja libre a través de la metodología de la tasa interna de retorno y el valor presente neto. O sea que hoy nos tiene que rendir para hacer este ejercicio sabiendo que nos falta un grupo de indicadores que son los indicadores de valor en el modelo. Pero quiero que repasemos acá. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Dele clic derecho y le da mostrar. Y le da mostrar a una hoja que se llama proyecto. Perdón, ¿cómo hizo? Clic derecho sobre la palabra datos. En la hoja se llama datos. Sobre datos, dele clic derecho. Y ahí le da mostrar. Y él le debe mostrar una hoja que se llama proyecto. Le da clic a esa hoja y le debe abrir esta hoja. Luis Alberto, ¿ya la abrió? Sí, profe. Claudia, Marcela, José Fernando, Gilma, Carolina, ¿todos ya tienen la hoja proyecto abierta? Sí. Sí, profe. Ok. Sí, señor. ¿Quién me da un dato de cuántas unidades? Volvemos a esta hoja de datos. ¿Todos ya llenaron estos datos? Sí. Sí, ya. ¿Quién le falta llenar estos datos? ¿Todos listos? Hasta el número 14, ¿cierto, profe? Hasta el número 14, sí. De ahí para abajo se hace solo, ¿cierto? De ahí para abajo, lo demás ya está automatizado, sí. Entonces, ya. Ahora, con esa información, pásense a la hoja de proyectos. Y entonces empecemos a conversar aquí. Gilma, ¿cuántas unidades va a vender usted al año? 15,695. Ok, yo voy a vender 8,395. ¿A cómo las va a vender José Fernando? 69,000. Yo las voy a vender a 15,000. Listo. ¿Qué porcentaje van a crecer ustedes? Yo voy a crecer el 4,5 en cantidades y el 6 en precios. Listo. 5,6, sí. Ok. Listo. Y así vamos a ir teniendo distintos datos, pero vamos a construir lo mismo. Aquí está el costo variable. ¿Cuánto les dio el costo variable a ustedes? 14,000. 14,000. A mí me dio 6,000. 7,000. Listo. ¿Cuánto le dieron los egresos fijos a cada uno acá? A mí me dieron 43 millones. ¿A ustedes? 48, 48 y 98. ¿98? Ah, la que le dio 98 va a pegar una quebrada. Pero bueno, no importa. Gastó demasiado. Bueno, ¿a quién le dio 98? ¿A Saracallejas? ¿A quién? A mí. ¿Y a cómo vas a vender? ¿Cuántos son tus precios de venta y las cantidades? Cantidad, 10,950. Y precio de venta, 63,000. Bueno, vamos a ver si el precio de venta le aguanta. Listo. Cada uno quedó con datos distintos. Listo. Ok. Y cada uno va a ir al ritmo mío. Yo hago y luego ustedes hacen. Entonces habíamos dicho, cuando una empresa está evaluando cualquier análisis financiero, es fundamental saber de dónde vienen todas las variables y los datos. Y eso es lo que yo quiero que construyamos en este modelo sencillito. ¿Cómo interpretar a partir de unos datos que conozco? Uno de los renglones que más miran las organizaciones, quizás el que primero mira un dueño, en la mayoría de los casos, son las ventas. Las ventas son el resultado de dos variables. Cantidades y precios. Si yo tuviera 10 productos, pues son 10 cantidades y 10 precios. Pero cuando yo estoy proyectando esas ventas, yo ya tengo cantidades, precios y tengo los factores de crecimiento en cantidades y en precios. Vamos a jugar con cada uno de estos. Entonces nuestro modelo arranca así. ¿Cuántas unidades voy a vender el año 1? ¿Cuántas unidades? Para mi caso, 8,395. Para el caso de ustedes, lo que tengan en la celda B10. Cada uno simplemente trae B10. Y ahí trajo sus cantidades. ¿Y a cómo las voy a vender? A lo que dice en B11. Repito. En el año 1, porque el año 0 no tiene todavía ninguna incidencia. El año 0 es el año de las inversiones. En el año 1 van a traer la celda B10, acá. Y la celda B11. Entonces ya traje cantidades y precios. Si yo multiplico cantidad por precio, ya tengo mis ventas. 125 millones. ¿Ok? Y luego digo, mis cantidades son las del año 1 creciendo. Al 4 y medio. Enter. Y arrastro. Y mis precios son el precio del año 1 multiplicado por 1 más el crecimiento en precios. ¿Qué es el año 4? ¿Me equivoco? ¿Está corriendo? Y arrastro. ¿Ok? Dímelo. Me quedé, me tracé. Vuelvo, vuelvo. Vamos a suponer que... Vamos al año 0, porque... Tranquilo. Es el año 0. Estamos ahí. Vamos a suponer que Sara se paró por una cobija. Miren, paremos ahí. Listo. Cierto que yo no respeto nada. No. ¿Y qué sí? Espero, yo le voy a hacer una pregunta a alguien en serio. Gilma, ¿qué significa cuando alguien mira para arriba así como... Ay, ¿qué significa eso? Ay, güey, ay. Como no me lo aguanto. Bueno, no. Ok. Sigamos, mire. Arrancamos aquí. José Fernando, ¿vas ahí? ¿Dónde, profe? Estamos aquí en serio. En el año 0. Con la pantalla minimizada, porque como no pude comprar el... Ah. No, entonces, ¿no sabe partirla en dos? ¿Usted no le deja partir la pantalla en dos así, como si quisiera decirlo? Ah. En cascada. Hay que partirla en cascada. No le deja hacer así, no. Sí, sí, sí. ¿Cómo es? No me acuerdo. En cascada. ¿Cómo es que se hace eso? No, yo no. Con la tecla inicio y la flechita hacia un lado. Ah, yo no sabía eso. Esperate. Ay, aprendíme lo de hoy. Esperate, esperate. ¿Y a dónde está la tecla inicio? No, si este es portátil, ¿no tiene la tecla inicio? Sí, el mío. Ay, qué bien. El mío, sí. Es la que tiene el lobito, profe. Inicio y flechita al lado. Qué hermosura. Y yo sufriendo, y es que aquí arrastrando con mañita. ¿Vio? ¿Me dijo eso? No presenta examen final. Ah, lleven las que se apúntela. Pero es que como ninguno presenta final. Ah, bueno. Ok, pero igual, diga, pero igual no hubiera... Pero yo soy compañero, yo soy compañero de Andy también, entonces también, quedamos excelentes. No, pero usted no, además usted dijo, la que tiene el logo, la que tiene el logo. Listo, ok, sigamos. Entonces, miren, ¿qué estoy haciendo yo acá? Estoy diciendo, en el año uno yo voy a vender cuántas unidades. Traigo las unidades. ¿A cómo? Traigo el precio. Y multiplico. Cantidad por precio. Hasta ahí vamos todos, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Sí, ahí va. Ahora, voy a poner a crecer las cantidades. Aquí está. Las cantidades, dijimos que van a crecer el 4.5 para mí. Es decir, B12. Entonces yo digo, F, el anterior, por 1 más B12. Lo F coatreo, B12. Me equivoqué, B12. Lo F coatreo y Enter. ¿Qué estoy diciendo? Que cada año mis cantidades crecen un 4.5. Si yo arrastro, cada año tengo más cantidades. Dime. Háganlo y les tiene que quedar el grafiquito creciendo volumen. Vamos a ir bien, José Fernando, ¿sí o no? ¿Cuánto crece en 4.5? Sí, ¿usted va a poner los mismos datos míos? Estaba cacharreando con lo de la pantalla, pero no pude. Es que yo creo que una sala de Zoom no se deja hacer esa configuración de partir pantalla. Si yo en Facebook siempre lo hago, pero... Sí, pues yo creo que Zoom tiene una limitante... Sino que si la tiene en pantalla completa, no. O sea, tiene que salirse de pantalla completa. Ahí sí le da inicio flechita y ahí sí le dejan. Ah, como una especie de minimizar. Medio minimizar. Sí, sí dejan. A mí no me ha dado. Estamos ubicados en la celda G9. En G9 existe F9 por 1 más B12 y B12 lo ancla. Listo. Entonces, ¿el precio de venta cómo lo voy a poner a crecer? Es... No, pero perdón. Dímelo. ¿Cómo es que ancló eso? F4. Listo. ¿Sí la cogió? Sí. Ok. Y el precio es los 15 mil, o sea, F10 por 1 más B13 y lo amarro. Entonces ya tengo creciendo mis cantidades y mis precios. Me perdí. ¿Dónde perdió? Ay, se escuchó. No, no te preocupes, no te preocupes. No, sino que es que... Bueno, voy a hacer una pregunta muy boa. Sí, no sé dónde está... Ah, no, no. Ya, olvídelo. Tranquila. Ya, ya. Precio por 1 más. B13. Y ese es el que amarra, F4. Listo. Bueno, ya lo voy a hacer. Al arrastrar, pregunta... Bueno, y copian esto, cantidad por precio. Pregunta. Los que ya lo hicieron, ¿cuánto les dio la celda B21? 11,30. A mí me... 9,71. Ok. 9,24. Ok. 9,67. Exacto. ¿Cuál celda? ¿Cuál celda? La celda B21. Les debía dar un porcentaje. 9,72. 5,7. Muy alta, 11,30. No hay problema. ¿Sabes qué es eso? Mira, es... 10,24. Haga esta prueba. 10,24. Yo dije que las cantidades van a crecer lo que diga en B12. Y el precio lo que diga en B13. Todos tienen distintos porcentajes. Sí. Si yo dijera esto. B12 más B13 más B12 por B13. Me da lo mismo. Que tengan ahí cada uno. Lo que es importante para usted gerencialmente es saber. Mis ventas cada año crecen el 10,77. De las cuales el 6% equivale a precio. Y el 4,5 equivale a volumen. Cuando usted está haciendo proyecciones, usted tiene que saber qué es lo que está haciendo que crezcan en ventas. Si cada vez vende más. Si vende más caro, pues una mezcla de los dos. Cuando uno tiene una variable combinada, es la suma de las variables más el producto de las variables. Cuando uno está haciendo análisis. Que lo habíamos visto. Entonces aquí ya cada uno crece distinto. Y todo se... Profe, me repite otra vez la prueba, porfa. Es B12. O sea, cantidades. Más B13. O sea, precios. Más B12 por B13. La suma más el producto. Hágalo y le tiene que dar el mismo porcentaje que tenga. Veo la suma B13. Sí, profe, gracias. Ay, no me da lo mismo. Tiene que darle si no algo raro pasó y si no me comparte pantalla. Vuelva, hágalo. Le tiene que dar lo mismo. Dígame que sí. Dígame, ah, ya sí. Nada, profe. ¿Cuánto tiene? Hágame un favor. ¿Cuánto le dio la celda B21? ¿Cuánto le dio la celda B21? 5 con 60. 5 con 60. Parece en la celda G9 y me dice qué hay ahí. G9. Sí. Parece aquí, en el año 2. Mira, en el año 2. ¿Estas cantidades subieron o tienen lo mismo? Ay, tengo lo mismo. Ok. ¿Vio qué yo estoy diciendo? Si yo se divino. Un paréntesis. ¿Qué no le hizo? Dejarte el paréntesis. A ver. Mi, mi. Ay, no, profe. Es que tengo una cosa muy rara. Es el anterior por, abre paréntesis, 1 más B12. Corrígelo tal cual. Profe, tengo una pregunta. Dime. Es que a usted le van cambiando los años y a mí no. ¿Qué estoy haciendo mal? Después del primer F4, denle dos veces F4 otra vez. Para que pueda arrastrar hacia la derecha y pueda arrastrar hacia abajo. Profe, ya me dio. Ah, lo tenía en mute. ¿Ya le dio? Sí, señor. Ah, pero ya le dio a Claudia. ¿Y a quién más le estaba dando? Tiene que dar igual que la variación, ¿cierto? Sara, ¿no le dio? No, yo. Sara, míreme aquí. Vea. Usted aquí tiene F9 por paréntesis, 1 más B12. Y ese B12 lo tiene entre, anclado. No, es que no me dio para anclarlo. ¿Cómo que no? Usted tiene un Mac. ¿U qué? Mac. Es que hay teclados que el F4 hay que activarlo con una teclita naranjada que dice FN. Ah, ¿y eso dónde está? Yo no sé. No, entonces vea. Facilito, vea. Mire lo que yo voy a hacer aquí. Si no le da esto. Si no le da esto. No pesos y ya. Si no, no pesos. Eso le voy a decir yo, vea. Lucas acá. Mire. Póngaselo antes del B12, profe. Pesos y pesos. Tra. Bueno, no necesito la fila 12, pero escribalo manualito y arrastre. Listo. ¿Y cómo arrastra? ¿Cómo se puede arrastrar? No, vea. Yo soy berraco, yo soy buena gente. Haga una cosa, Sara. Haga esto. Marque este rango. Dígale, fórmulas, crear desde la selección y aceptar. ¿Ya? Espere, pues, espere. Fórmulas. Voy a aceptar. Sí. Ahora sí. Vamos a ver si me da, si no la añe. Estando aquí, diga, el anterior por uno más. Este. Enter y arrastre. Ya no tienes que utilizar el F4. Bueno, espere, pues, a mí no. Por favor. El que no quiera utilizar el F4 y este, el anterior por uno más. El crecimiento en precios y arrastro. Si no tiene lo mismo. Que yo haya borrado. Sí, profe. ¿Alguien tiene los datos míos? Así, así por saber. No. Nadie se va a sapear. Nadie copió los datos míos. Yo, profe. Eso. Yo necesito que alguien tenga los datos míos porque no contra quién valido. Luis, ¿tú los tienes? Sí, profe. Luis, entonces voy contra usted, hermano, para que usted me vaya diciendo y no nos da algo. Muy bien. Yo necesitaba, yo necesitaba a alguien, sí o no. Necesito a alguien que me validara. Sara, yo pensé que Sara iba a ser, pero no, Sara. Sara está haciendo otro trabajo. Sara sí puso la edad que era. Mintió. No tenía 23. Sigamos. Ok. Luis, vamos en 189 millones 583,520. ¿De acuerdo? Sí, profe, sí. Ok, listo. Sara, ¿ya llegó en ventas? No, estoy más perdida. No, pero, hey, muchachos, empujen a Sara, venga. Es decir, ya el año dos, ya. Ah, no, pero el año dos no, ya. Pero ya los otros añitos me quedan iguales cuando arrastro. Entonces, ¿cómo arrastro? No, 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 mira. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dicen tú? Proyectame su pantalla. Espere, pues. Lo voy a hacer solo por esta vez. ¿Proyecto o pantalla? Ay. Y pares en F8. ¿Eh? En F9. F9. No me sale nadita. Pares en F9. Ponga la más grande, Pela, que yo ya tengo 35. ¿Cómo que más grande? No, hey. ¿Usted dónde está parada? En G9. Espere, espere, espere. En G9. Acá ya lo tengo anclado. Sí, y arrastró. Arrastre. Pues este cosito. Sí. Pero es que no tienen los nombres, ¿no? No, esperate. Ok. Pero es que, no, no, pero... 8, 3, 95, 52. Bueno, ya puse otros datos. 5 y 6, listo. Y parece ahora en G10, ahí. Y también bolivarrazo de acá. Sí. Ah, ya, sí, qué güey. Oh, perdón. Tranquila, no te preocupes. Pero yo pensé que usted tenía mis datos. No. Ok, listo. Porque mamá no tiene 15. Ah, bueno, antes de volver ya, deje compartir. Bueno, chao. Gracias. Es que chao, debo a ir. Ténganme paciencia, jóvenes. Listo, muy bien. Sigamos. Vámonos para abajo. Entonces, yo ya sé. Ok, pregunta. ¿A qué porcentaje crecen las cantidades? Al 4,5 para mí. O al 6 para ustedes o a lo que sea. ¿A qué porcentaje crecen los precios? Yo puse el 6 en precio. Y el 5 en costo variable. O sea, que le estoy dando bondad al proyecto o lo estoy haciendo más ácido. Bondad, porque crece más. Bondad, porque crece más veloz el ingreso que el costo. Correcto. O sea, que a la hora de evaluar, vamos a encontrar más bondad. Listo. Vámonos para acá. Sigamos. Cantidades. ¿Qué voy a traer en cantidades? Voy a traer lo que tengo aquí. Dale acá. En cantidades traigo la que dice arriba. Y arrastro. Simplemente traiga la de arriba. Dale acá. Esta. Esta y arrastre. Y el costo. Esta, profe, es que como acá lo escuchamos, pero no lo vemos. Se dice esta. Nosotros no sabemos cuál es esta. Traigo F9. Eso sí. Igual F9. Igual F9. Bien. F9. Listo. La traigo arriba. Entonces aquí, al arrastrar, estoy trayendo las mismas cantidades. Y las traemos. Listo. Listo. Ahora, costo variable. Yo dije que cada unidad me va a costar, ¿cuánto? 6.000. Lo que hay en la celda B25. B25. No. 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 Y crece. Cada año. Me paro en el año 2 y digo, el anterior, o sea, F25. 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 Por uno más B26, que es el crecimiento en costo. Le pongo pesos, pesos y Enter. Entonces yo ya estoy diciendo, ya puse a crecer ingresos y ya puse a crecer costos. Enter. Y arrastro. Gofe, me repite, por favor. Mira. Los 6.000 los traje del costo variable. Tú traes lo que tienes ahí. ¿Sí o no? Ok. Espérame un momento. Es el costo variable por, ¿cierto? Inicialmente solo traes el costo para el año 1. Ya. Ah, listo. Y a partir del año 2 es el costo del año anterior incrementado en el porcentaje que hay. En la celda B26. Uno más. B26. B26. Cierras paréntesis y recuerda que lo amarras, que lo anclas, que lo fijas. Sí. Y arrastre. Entonces si yo multiplico cantidad por costo, ya tengo mi costo variable total. ¿Vamos ahí todos? Todos tienen que tener un dibujo más o menos así de feo. Sí, pero la forma verde que representa las ventas. No, pero qué pena. Usted dijo cantidad por costo. Sí. O sea. Listo. 4 por F25 y arrastra. Todos tienen que tener un dibujo así de feito. Una línea verde con las ventas, una línea roja que son los egresos. Pero como decía ahorita el compañero, miren que cada vez la brecha es más altica, porque como las ventas crecen a una mayor velocidad que el costo, cada vez es más ancha la diferencia entre el egreso y el ingreso. Jorge, qué pena. Y me está dando valor. No sé por qué no me está dando el precio. ¿Dónde? ¿En qué celda? Vea, cuando está en la F26, coloqué pues el 9600, que es el costo variable, ¿cierto? Sí. Y ya en G coloco el precio, el precio posunitario variable. ¿En la F26 o en la F qué? En la F24. A ver, en cantidades. Espere, porque será que yo tengo aquí una cosa más. Eso casi siempre pasa porque de pronto, si el porcentaje está en punto y es en coma. Ahorita me pasaba así. Pero lo escribiste. Ah, sí. Vete para acá. Vete para la hoja 1. Y aquí donde pusiste crecimiento, escribe solamente 5 y Enter. No le ponga ni coma, ni punto, ni nada. En la celda de 11, escribe 5, Enter y vuelve a la hoja. A ver si lo que dice mi ramita es igual. 5, Enter. Yo le había puesto. Ah, bueno. Yo le había puesto 3.8. No, 3. Ah, sí. Listo, no, ya. Listo, profe, ya. Sí, entonces es lo que dice. Gracias, que pena. A veces el teclado está en coma, a veces está en punto y lo tomó fue como un texto. Mira, si yo aquí hubiera escrito 4,2, ¿cierto? Él me lo tomó como un número. Espere, yo veo. Si yo escribo 4,2, él no me lo tomó como número. Para él es un texto. Eso fue lo que te ocurrió. Ok. Sí, profe. Listo, pero gracias, listo. Ok. Volvamos acá. Entonces todos tenemos en este momento este gráfico. Luego llego y digo, listo. Ahora vamos para los egresos fijos. Y yo tengo dos tipos de egresos fijos. Tengo los egresos fijos y los salarios. Y sumo. Está como feo el gráfico, ¿cierto? Hasta ahí. Se supone que el gráfico que está formando se parece a este grafiquito que hay aquí. A este. El concepto de punto de equilibrio. Tal vez no me parece nada, pero supongamos que sí. Voy a pegarle nuevamente la fórmula para E28. E, no, E, no, F. En E todavía no estamos poniendo nada. Ah, en F, perdón. No, simplemente traelos. Mira, traes. En F28 trae B28 y B29. Traigamos los gastos que dijimos que era para el año 1. Recuerde que cuando usted establece las variables, las variables están dadas para que el primer año usted tiene unos gastos determinados. Y a partir del segundo año pueden haber factores de crecimiento. Listo. Entonces, yo dije, tengo 23 y tengo 20. Luis Ferro. Sí, sí. Aquí estamos, Jorge. Devolvete. Aquí cámbiame. No, mentira, no, déjalo, déjalo. No voy a hacer nada. Voy a hacer una broma, pero no. Sigamos. Ahora vamos a poner a crecer los costos y gastos fijos. En la celda G28, digo, el anterior por 1 más B30. Y el B30 lo amarro. Enter. Copio para adelante y copio para abajo. Y ya tengo todos mis egresos. Abajo también quedó con B30. Sí, señor. Ah, bueno. Y copio el total de egresos, que es la suma de los dos. Y ahí vamos. ¿Sí se parece un poquito este gráfico al dibujito que hay al lado izquierdo? Más o menos, para entenderlo. El de salarios y comisiones, ¿qué porcentaje se incrementa? El mismo 4. El mismo 4, sí. El mismo 4 que está en la celda B30. Listo, muchachos. Miren si todos tienen estos grafiquitos parecidos. El que generó Excel y el dibujito que había aquí. Pregunta. Diana Martínez. ¿Qué datos tienes tú en la celda B30? En la novela. 38. ¿En la celda qué? B38, en el punto de equilibrio. ¿Cuánto tienes? B38, 2.600. 2.600. O sea, que tú tendrías que vendir 2.600 unidades para llegar al punto de equilibrio. ¿Y cuánto estás vendiendo? ¿Qué datos tienes en B10? ¿O hay 4.000 y pico? No. En B10 tengo 10.950. ¡Pues madre! Ok. O sea que usted tiene un 25, menos de un 25% de necesidad de punto de equilibrio. ¿A cómo vende usted? ¿Precio de venta? 50.000. ¿Costo variable? 20. ¿Costo variable? Sí, 20. ¿Y egresos fijos? 23.000. 23 millones. Apenas. ¿Cuánto suma este y cuánto suma este? Eh, suma... 78. Entonces, ¿por qué tiene 23? No me haga trampa. Salarios y comisiones. Ah, no. La suma de los dos son 78 millones. Entonces, ¿por qué? ¿Cuánto dice en su celda 30 y... en la celda B36? ¿De 36? 78. ¿Y cuánto le dio este? 2.600. Espérate, espérate. Tú dijiste que aquí 50, aquí 20 y aquí 78. Ah, listo. No dije nada. Diga, si ve, usted está dudando de mí. ¿Cree que hice algo malo? Listo, ok. 2.600. Bien. Este es el punto de equilibrio. Angie Velázquez, ¿qué significa? Angie Velázquez. Señor. ¿Qué significa? Hola, Angie. Angie, ¿cuánto le dio usted el punto de equilibrio? 2.233. ¿Qué significa eso? Que es lo mínimo que voy a vender para absorber todos los costos y gastos. ¿Cuáles costos y gastos hasta aquí? ¿Hasta dónde vamos? ¿Cuáles? Los fijos. ¿Cuáles hijos? ¿Estos dos? Sí. ¿Qué egresos nos faltan que tú creas así contablemente? ¿Qué gastos nos faltan? Los financieros. Los financieros, uno. ¿Cuál otro? Impuestos. Impuestos, dos. Y falta otro que no hemos hecho. ¿Cuál? Administrativos. ¿Cuál, cuál, Jorge? Administrativos no están ahí. No, porque ya estarían aquí dentro de estos dos. Falta un gasto que no mueve caja. ¿Cuál? Apreciación. Apreciación. Si yo sumara esos gastos, ¿el punto de equilibrio sube o baja? Sube. Sube porque me va a demandar más unidades. O sea que este punto de equilibrio, una de las dos Carolinas, este punto de equilibrio es para que me dé cero. ¿Cuál de los siguientes renglones? ¿La utilidad neta? ¿La utilidad operativa? ¿La utilidad bruta o el EBITDA? Díganme, entonces, ¿qué onda es Carolina? Entonces, hay una que queda cerrando que conteste la otra. Ah, no les gustó el chiste. No, es que esa es una pregunta del final. ¿Quién se arriesga? Perdón, ¿puede ser la utilidad neta? La utilidad operativa. No, profe, la utilidad operativa. No puede ser la neta porque no tengo en cuenta los gastos financieros. La operativa, profe. No puede ser la bruta. ¿Por qué la operativa? Y entonces, ¿qué gastos son los que dijimos que faltaban? Bueno, la operativa falta la depreciación. Falta la depreciación. Y cuando yo no tengo en cuenta la depreciación, ¿cómo se llama ese renglón? Esa es la EBITDA. O sea que este sería el punto de equilibrio para un EBITDA cero. Vamos a irle metiendo cosas a ver cómo va cambiando. ¿Entendido? Este es el punto de equilibrio para un EBITDA cero. ¿Listo? Ok. Porque falta la depreciación. Vámonos para la depreciación. Entonces, nos paramos en la celda E50. Y vamos a decir, yo tengo unos activos de 100 millones. Entonces, en E50 traigo la celda E51. Y la amarro. Perdón. En F. En F porque el año 1, el año 0. En F50 traigo la celda E51. ¿Ok? ¿Cuánto voy a depreciar cada periodo? En la celda E51 voy a hacer esto. Traigo. B51 Amarrado. Fijo. Dividido. B52 Anclado. Y me debe dar 20 millones para todos. Sí, profe. Yo podría poner esto con un condicional. Y decir, si B52 es igual a cero, entonces no deprecie, pero si no, empiece a dividir. O tal cosa, pero no hay tiempo para todo eso. ¿Cuál va a ser mi depreciación acumulada? Va a ser. Estoy parado en F52. Va a ser. La del periodo. La F51. Más la que traía. O sea, E52. Enter. ¿F52? F52, ¿cierto? Sí, señor. Gracias. Amarrado. No, esperate, esperate. F51 más E52. Estoy parado en F52. Porque hay nota de referencia circular. Son los 20 millones más lo que traía. Para que cuando arrastremos, él me la acumule. Sería como, profe, F... F51 más E52. Para que cuando arrastre hasta el año 5, él me vaya acumulando. Ok. Entonces, mi valor en libros va a ser. Mi valor en libros va a ser. Los 100 que traía menos la depreciación acumulada. O sea, F50 menos F52. Si eso quedó bien, le debe dar 80. Vamos a probar, me repite, por favor. Lo último. Mira, es. Los 100, o sea, F50, menos la depreciación acumulada, o sea, F52. Si esto quedó bien, arrastremos hasta el año 5, y debe terminar en cero. Hágalo cada uno hasta ahí. 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 ¿No le dio cero, muchachos? Sí, sí, pero... ¿Aquí no le dio cero? Todos, perfecto. Bien. Entonces, conceptualmente, nos faltaba un gasto, para tener en cuenta a todos. ¿Cuál? Párense en la celda F-50. No, pero no me dio cero. ¿A quién no le dio cero? A mí. ¿Cuánto le dio? ¿Qué le dio? No sé qué hice mal. Espere que por allá. No veo bien. Ay, ¿qué hice en él? En la expresión acumulada no tenía que poner F-4. No, nada. Ah, bueno. Sí, es por eso. No, F-4 es solo cuando yo le diga. Bueno. Dice cuando llegue a cero. Pero, pues, profe. Entonces, habíamos dicho que nos faltaban los gastos, incluir la depreciación. Ya la calculamos por aparte. ¿Por qué la depreciación va por aparte? Porque hace parte del EBITDA, que es un indicador importante, y hace parte del lujo de calibre, que es una estrategia o un inductor de valor. ¿Sí le dio, Sara? ¿Señor? ¿Qué le dio? Pero es que no sé dónde metió otra vez el dedo. Parece acá, mire. Parece en la celda F-50. ¿Qué dice ahí? Pesos B, pesos 51. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tiene que poner audio porque ahí no, no le sabría leer los labios porque ahí aparece su nombre. En la H-53, por ejemplo, no. Es decir, si yo corro... No, no, no. Párenme, párenme. Parece en F-50 y me dice qué leí ahí. F-50. Espere, F-50, 100. No, no, no. ¿Qué lee como celda? Como dato de la celda. ¿V-51? No. ¿Qué dice ahí? Dice pesos B, pesos 51. Correcto. ¿Qué dice en F-51? La que sigue para abajo. Pesos B, pesos 51, divido pesos B, pesos 52. Perfecto. ¿Qué dice en la F-52? ¿En la que sigue? E-51 más F-51. ¿E o F? E-51 más F-51. No, no es E-51. Es F-51 más E-52. Pues entonces, ¿cómo? Es F-51 más E-52. Es el valor de la depreciación más la que traía. Bueno. Y ahí la arrastro, ¿cierto? Y arrastre los cuatro. Y ya terminada en cero. Sí, ya, ahora sí. Ok. Entonces, los costos y gastos totales tengo que sumar. Me paro en la fila 50 y... ¿Qué estoy? 55. En F-55. Y en esos costos totales voy a sumar la fila de depreciación del periodo, o sea, F-51, más los que traía arriba como gastos de egresos fijos en efectivo, o sea, F-30. Y ahí nos da 63.000. Y arrastran. ¿Y qué nos cambió? El punto de equilibrio. Hágalo cada uno y me dice a cuánto se le subió el punto de equilibrio. Vuelvo. ¿Qué sumé yo? Sumé F-30, que eran los egresos que traía, más el gasto de depreciación del periodo, los 20. Y el punto de equilibrio a mí me subió a 7.000. Diana Martínez, ¿a cuánto le subió? A 3.266. Ese es el punto de equilibrio para que me dé cero qué renglón. El EBIT. El EBIT, hasta la T. Bien, el EBIT. El EBIT. Ya no es EBIT, sino el EBIT o la utilidad operativa. El EBIT. Porque no tengo, bien, porque no tengo ni gastos financieros, ni impuestos todavía. Listo. Muy bien. Entonces, hasta aquí yo ya dije, ¿cuánto voy a vender? Y la evolución en ventas. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cómo crecen los costos y gastos fijos? ¿Cuánto haría lo mínimo que tendría que vender? ¿Y qué gasto tengo adicional a los que son desembolsos en efectivo? Ahora vamos a ver cómo nos vamos a financiar. Entonces, parémonos acá en la celda. Hasta ahí vamos todos completos, ¿sí o no? Vamos a ver cómo nos vamos a financiar. ¿Quién está colgado? Nadie. Nadie. ¿Costos y gastos fijos de dónde salió? ¿Costos y gastos fijos de dónde salió? Míralo, míralo. Párate en la celda F55. Ajá. Y voy a coger lo que traía en F30, que eran los costos y gastos fijos hasta ese momento, más la depreciación que quedó en F51. No, vaya. Vale. Listo, gracias. Enter y arrastre, porque es lo mismo para todos los años. ¿Quién me iba a decir algo, José? ¿O qué? Yo puedo ayudar con el punto de equilibrio que no me varía. ¿Cuánto te dio aquí? Cuatro mil, cuatro mil 516. Espérese, ¿cuánto tiene usted el precio de venta? Treinta y un mil. El costo variable son cuánto, diez mil, doce mil. Doce cuatrocientos. ¿Y cuánto tiene de egresos fijos aquí arriba? ¿Cuánto dice en la celda F30? En la celda F30, ¿cuánto dice? Sesenta y cuatro millones. ¿Y cuánto quedó diciendo aquí? Cuatro mil 516. ¿Cuánto me dijo? Sesenta y cuatro. Sí. Sesenta y cuatro. Bueno, ahí ya le sumó la depreciación. Exacto. Ah, listo. Le tiene que dar cuatro, cinco, dieciséis, porque ya le incluyó la depreciación. ¿Sí está bien, cierto? Sí, sí está bien. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo voy a financiar este plan, este plan de inversión. Entonces yo voy a decir, cuando uno invierte normalmente en cualquier proyecto hay dos, hay dos destinaciones. Una son los activos fijos y otra el capital de trabajo. El capital de trabajo, y aquí voy a corregir porque puse una cosa que no era. El capital de trabajo puede estar representado en efectivo y en inventarios. Borren eso que dice inventarios. Dejen solo capital de trabajo. El capital de trabajo puede estar representado en efectivo y en inventarios. Porque lo que sí no es normal es que yo al principio en capital de trabajo traiga cartera, porque yo no monto un negocio y nada es con cartera. Pero yo sí puedo montar un negocio donde tengo un inventario inicial y un efectivo inicial mientras genero ingresos. Entonces yo dije, ¿cuánto necesito de activos fijos? Párense acá. En la inversión voy a traer 100 millones. Enter. ¿Y dónde los trajo? Los traje de la celda arriba donde están en E59. Perdón, en B51. B51. ¿Los amarramos? No. Sí, sí, sí. Todo tiene que ser vinculado. Todo está vinculado a estas secretas que están en rojo. ¿Para qué después? Otra vez, otra vez. Mira acá. Párate acá en inversiones. Y colocas igual este. Está acá. ¿O acá? Le hacemos la flequita. No. Y el capital de trabajo es la suma de inventario más el efectivo. O sea, B53 más B54. Pero usted le está poniendo, profe, el signo de pesos. No, no. Nada está amarrado. Ah, bueno. Listo. Cuando haya algún amarre yo les digo. Por ahora no. ¿Vamos bien ahí? Pepe, qué pena. El capital del trabajo, ¿cómo lo hizo? Es la suma de 4 más 9. O sea, B53 más B54. Inventario más efectivo. Entonces yo estoy diciendo. Para yo montar mi negocio necesito arrancar con 113 millones. Crear ese negocio me vale 113. Vamos a ver. 100 más 13, sumen esos dos, 113. ¿Cómo lo voy a financiar? Entonces yo digo. Síganme acá. Digo. De ese total. O sea, de E61. De esos 113 millones. ¿Qué porcentaje es deuda? Lo multiplico. Por. B58. ¿Para qué? Para que si yo me muevo en esta flechita. Él me va a decir. Se puede endeudar. O puede no endeudarse. Por ahora se va a endeudar el 50. Y le debe dar 56.500. Lo vimos. 13 millones. 113 millones por la mitad. Por el 50%. ¿Y el resto es qué? Propios. Propios. Entonces la diferencia entre 113, o sea, E61, menos H59 son los recursos propios. De manera que si yo muevo la flechita, o todo es patrimonio, o se va distribuyendo como bien lo quiera. Y sumen los dos. Ese hace las veces de mi balance inicial. ¿Cómo se me repite, por fin, los recursos propios? Es la diferencia entre E61, o sea, el total de la inversión, menos H59, o sea, lo que me endeudé. Ahí casi que yo ya hice el balance de apertura, el balance inicial. Pues no, digamos que es una estructura contable, pero ese es mi balance inicial. Yo arranqué con 113 millones, de los cuales 13 son capital de trabajo y 100 activos fijos. Y lo estoy financiando mitad y mitad. Ahí tengo el total de mi financiación. Listo. Miremos cómo vamos a pagar esa deuda. Miren que todo lo que hemos construido hasta aquí va paso a paso. Entre cantidades y precios tengo los ingresos. Entre cantidades y costos tengo el costo variable total. De mis egresos fijos tengo la evolución de la estructura fija del negocio. Con esos cuatro datos calculamos el punto de equilibrio. Como tengo inversión, puedo tener depreciaciones que no me encaja. Pero como también tengo inversión en capital de trabajo, tengo una inversión inicial. Y esa inversión inicial, ¿cómo la voy a financiar? Según la propuesta, la mitad va a ser deuda y el resto lo pone en capital. Ahí vamos. Listo. ¿Tú aquí me estás diciendo cuánto me vale el costo de los recursos? Dímelo. Bueno, es que me cayó el interno un momentito y un momento. Entonces, tú estaba explicando la deuda y recursos propios, la financiación. Dame un segundo. Hasta aquí. Vuelvo y le hago aquí este pedacito. ¿Este lo hiciste o lo hacemos desde acá? Ese lo hice ya. No hay falta la parte de financiación. Tranquilo, no hay problema. Entonces, mira, en la deuda en H59, lo que hicimos fue coger el total de la inversión, o sea, es 61. Y lo multiplicas por el porcentaje que tenés en B58. Ahí te da qué nivel de deuda va a arrancar. ¿De acuerdo? Ok. Ahí a todos nos tiene que dar 56.500, ¿sí o no? O alguien tiene activos distintos al inicio, ¿no? Sí, ahí me dio 56.500. Listo. El resto es patrimonio, o sea, que decís, en recursos propios, igual, la inversión, o sea, es 61 menos el que acabaste de hacer, o sea, H59. Y ahí nos dio. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo que dicen que no es. Tú me esos dos. Y ya tenemos nuestro balance. Pero, si moves esta flechita, ya tenés o todo propio, o tenés distintos niveles de deuda y te debe mover el cuadrito. Ok. Ok, profesor, sí. Ya, pues, gracias. Ahora vamos a pagar esa deuda. Pero, pregunta. Juliette, ¿cuánto le dio el costo de capital en la celda B68? Juliette, ¿cuánto le dio? En la celda... B68. 18,5. 18,5. ¿A quién le dio algo distinto a 18,5? Todos tenemos 18,5, ¿sí o no? Porque todos tenemos el mismo nivel de endeudamiento. Si yo moviera el nivel de endeudamiento y lo bajara a cero, me da 20. ¿Se acuerdan de esa formulita? T sobre D más P por I más P sobre D más P por la TMRR. Ese es el costo de capital. Entonces, ese costo se va a mover entre el... Entre el 17, que es el costo de la deuda, y el 20, que es el costo del dueño. Si yo lo tengo en la mitad, el promedio entre 20 y 17 es 18,5. Ya tengo calculado mi costo de capital. Listo. Y como variantes complementarias, vamos a colocar que la tasa de impuestos... Era del 33. Cambiémosla. La voy a poner 32, para que sea de este año. Está, 32. Cámbiela. Y que tengo 30 días de cartera, 15 de inventario y 45 de proveedores. Hasta aquí, todavía no hemos hecho ningún estado ya. Todo esto está en blanco. Se nos va muy rápido. Tasa de impuestos la cambiamos en datos. Sí, en 32. Pero la idea no es cambiarla ahí. Cambiarla más bien. Ah, es cambiarla acá. Yo me equivoqué. Tienes toda la razón. En datos, ¿cierto? En datos. Bien, bien, muchachos. Anótense un punto. En la hoja anterior, en la fila 25. Bien, muchachos. Vamos a hacer el plan de amortización. Ustedes ya vieron matemática financiera, ¿sí o no? Por ejemplo. Esa era la derecha, tiene toda la razón. Esa era la derecha. Uno tiene que arrancar primero por el fundamento contable y después el de matemática financiera, países sin dolor. Pero bueno. Pero, pero, escoja. Gilma, ¿usted quiere hacerlo por aburrido fijo a capital o quiere hacerlo por cuota fija? Escoja. Díganos dos. ¿Por qué quieren? El más común es cuota fija. Cuota fija. Ok. Entonces, miren. Voy a hacer un, una trampita aquí. Si yo tuviera una deuda, no hagan esto, solo miren. Si yo tuviera una deuda de 56 millones a un plazo de 5 años y a una tasa del, 17%. Quisiera pagarla en 5 años. Solo Lucas acá. Lucas mío. Yo podría decir, yo arranco en un saldo inicial, pago un interés, abono capital y tengo un saldo final. Cuando yo lo hago por cuota fija, el modelo de matemáticas financieras me lleva a hacer algo que se llama una anualidad. Que es una cuota fija y constante sobre la cual yo termino pagando un préstamo. Entonces, él me dice, si lo quisiera hacer por abono fijo a capital, tú tendrías que, perdón, por cuota fija, tú tendrías lo primero que hacer es buscar una función que se llama pago. La función pago es aquella que me dice, a una tasa fija, durante determinado número de periodos, un préstamo por el cual conozco cuánto recibí, cuánto quedo pagando. Y él me dice, quedarías pagando 17 millones. O sea que por 56 millones yo quedaría pagando 17 millones anuales si fueran 5 cuotas anuales. Eso se hace en matemática financiera por una función que llama pago o anualidad. Ay, ¿cómo sé yo que está buena? Haría eso. Cogería y diría, saldo inicial. Yo arranco debiendo 56. ¿Cuánto me cobran de intereses? Sobre los 56, sobre el saldo inicial, me cobran el 17 de intereses. Ok, ¿cuánto le llevo yo al banco cada año? 17. Y de esos él se cobra 9 como intereses. ¿El resto es qué? Abono a la deuda. Abono de capital. Ah, o sea que no le abono sino 8. Sí, entonces usted arrancó debiendo 56 y como le abono 8, quedó debiendo 48. Esos 48 se vuelven el saldo inicial del segundo año. Y ya lo demás igualitico, igualitico, igualitico y acabó. Así haría uno una tabla de amortización. Cuando uno tiene un préstamo por cuota fija. Así se haría, pero calculando siempre esta cuota fija. Ok, pero cuando uno está haciendo un modelo como el que estamos haciendo, grávense estos dos valores, uno no tiene que hacer eso. Uno viene y se para en intereses. Y hagan esto, busquen una función que se llama pago int, pago de intereses. Busquen en Excel una función que se llama pago int, pago int y abran la función. En financieras busquen pago int. Profe, no me abrió ese cuadrito. Quedó aquí arribita. Hiciste esto. ¿Vas ahí? Sí. Dele clic a este GX, vea este. Tan. ¿Ya? Sí, señor, ya. Entonces, él te pregunta. ¿Qué tasa tienes? Todos tienen que tener este cuadrito abierto. ¿Sí? ¿En qué celda lo abrimos, Profe? En la celda F65. Listo. Aparece en el F65 y le da pago int. Todos tienen el cuadrito abierto, ¿sí o no? Listo. Entonces, él va y le pregunta. ¿Qué tasa tienes? Entonces, usted va y le da clic. A 17, la que está en B59. Y la marra. Le da clic a 17% y la ancla, F4O. O le pone pesos pesos. Listo. Periodo. Luego dice, ¿en qué periodo estoy? ¿Qué periodo es este? El primero. El 1. Entonces, vayan y le dan clic arriba donde dice F7. Escriba ahí, F7. Y lo deja quieto, F7. Escriba así, F7. Y él va y reconoce que arriba dice 1. Número de periodos. ¿A cuántos años me prestaron? 5. Entonces, le da clic a B60 y lo amarra. Mira que aquí al frente están quedando los datos. Punto 17, 1, 5. ¿Sí o no? Y luego dice, ¿y cuánto me prestaron? ¿De cuánto es la deuda? De 56. De 56. Le dan menos H59 y lo amarra. La única que no está F4O es periodo. Las demás todas van con pesos pesos. Y aquí les debió haber quedado. Punto 17, 1, 5 y menos 56, 500. Y aquí ya les mostré el dato. 9, 605. ¿Por qué la pusiste negativa? ¿Por qué? Para que me salga positiva, porque yo soy un hombre muy positivo. En realidad haría algo negativo, pero es para que todo quede positivo en el modelo. Pero haría ser negativo porque se supone que es un pago. Yo soy el que la positivizo. Diga, ¿a qué más tan positivo? Perdí, pero que valor futuro, nada. Nada, valor futuro queda en blanco. Valor futuro, si al final hubiera algún desembolso como una especie de leasing. Y les tiene que dar aquí, antes de darle enter, 9, 605. ¿A quién no le dio 9, 605? Pues a los que hicimos distinta deuda. No, mentira. Todos tienen la misma deuda, ¿cierto? Sí. Sí. Enter. Enter. Les tiene que dar 9, 605. Y si arrastran, tiene que terminar en 2, 5, 65. O sea que les tiene que dar estos mismos valores. Solo que sin necesidad de hacer la tablita de amortización, les tiene que dar estos valores. Si no es la tabla de amortización, ahí tengo los intereses. 2,500. Muy bien. José, uno con este cuadrito destreza a la gerencia, pero cuando uno lo aprenda a hacer. No, lo van a aprender a hacer. Hoy se van con el hecho estoteado de la risa. No. Roque. Con este cuadrito voy a ver cuándo ha acabado de pagar la casa. Diga, claro, claro. Un poco de interés. No, pues, tranquilo. ¿A cuánto le hizo? ¿A 15 años? Oh, a 20. Ah, ¿qué le hace? Ya arrancó. Lo importante es arrancar. Una dama mía a preguntar algo. Dímelo. Yo. Dímelo. Pero usted va a decírmelo. Cierra el micrófono. Ahora sí. Dímelo. Me perdí. Yo la estoy viendo ahí. ¿Dónde perdió? Me perdí en, fue en el cuadrito, donde dice QV, A. Valor actual. Ajá. Ahí le das menos H59, que es donde está el valor de la deuda. Y ya lo vi enter y ya. No, pero lo fijas. Mira que yo tengo amarrado la tasa. Sí. El número de periodos y el valor actual, todos están con pesos. Ajá. Antes de darle enter, te muestra un valorcito aquí debajo. Donde tengo la flechita. Te muestra a ti algo. Es que, espere, porque es que, ya voy, espere un momentito. Por favor. Esperé. Es menos, aquí es 59 fijado, ¿cierto? Sí. Sí, 59. ¿La deuda? Sí. El valor del crédito. Uy, uy, ¿esto por qué no me está dando? Momento, propietario. Vayan haciendo el capital que se llama PagoPrint. Mientras ella y los que están atrás nos llegan aquí. ¿Cuánto le dio Sara? ¿A quién no le dio, mientras llega Sara, ¿a quién no le dio 25, 65, 962 el año 5? ¿A todos le dio? Luis, Jorge, Yelma, Paula, Carabiner. ¿Todos? Sí, sí, Profe. Ok. Entonces. Profe me da 9 millones 605. ¿Positivo? Sí. Arraste hasta el año 5. Aceptar, sí. Sí, sí, sí. Enter y arraste. Profe, es que no me está dando para darle clic. No sé qué estoy haciendo. ¿Dale qué? Clic. Como que se me, yo no sé, se me bloqueó. ¿Pero vale clic o vale Enter? No, para darle clic a los otros cositos. No, bueno, hágale yo y mire. No, 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 pero si ya te dio 9, 605, ¿estás aquí en la tablita? No, ya y ya. Pero entonces cuando en la, cuando dice pago de la deuda, ya están 9 millones 605, pero para arrastrarlo ya no me deja ni cogerlo. Entonces, dale control C y se mueve con el cursor y lo lleva, pero llegue hasta aquí. Bueno. O sea, no te está dando esto para arrastrar con el mouse esta flechita. No, es que no me está dejando copiar nada. Yo no sé si estoy bloqueada. Le debiste haber dado block de spl en alguna parte. No se te está moviendo eso así que si te mueves, se te mueve toda la hoja. No. Enseguida domina la pantalla, enseguida en el break, ¿vale? Bueno. Ahora, en capital, hagan lo mismo, pero la función se llama pago print. ¿Qué, Mari? Pago print. Como principal. ¿Y es la misma vaina? A mí realmente me da pereza hacer eso, entonces yo qué hago. Me paro en esta, marco todo esto, le doy copiar, aquí vengo, le doy pegar y cambio inf por print y ya. Pero ustedes sí la tienen que hacer. Hago print. Es exactamente lo mismo, pero en vez de llamarse inf. Pero usted me enseña la trampa y después dice que tengo que hacer esto la larga. Hágalo con la trampa. Para que no lo tenga que hacer. Busquen ahora el capital, se llama pago print. Y les debe dar 8 millones 54 mil 858. Entonces miren que estamos haciendo la tabla de mortita, tión. Sin hacerla, estamos haciendo el renglón de interés y el de capital. Esta, miren, 8 y termina en 15. Esta que hicimos de 8 a 15 y esta de 9 a 2, véala aquí. De 9 a 2 y de 8 a 15. Listo. Ya se desbloqueó Sara. O sea que la suma de las dos sería la cuota fija que tengo, ¿cierto? Correcto. Sí, perfecto. Si yo sumo interés más capital, en todos los años me tiene que la cuota fija. ¿Qué era lo que nos dio aquí? Sí, 17, 6, 59. Perfecto. Entonces, para efectos de flujo de caja, miren que todo se utiliza distinto. Para efectos de flujo de caja, yo no hay quien necesito 17 millones de anuales. Para efectos de disminuir la deuda, yo sé que va bajando en 8, 9, 11, 12. Y para efectos de gastos financieros, el estado de resultados, yo sé que son 9 intereses, 8, 6. Entonces yo diría, ¿cuál es el que me afecta la carga financiera? Este. ¿Cuál es el que me miden como cobertura de intereses? Este. Pero ¿cuál es el que disminuye la deuda en el pasivo? Este. ¿Y cuál es el que necesito saber cuánta caja necesito cada año disponer? Este. Cada renglón tiene un uso distinto a la hora de los informes. Probe, me muestra en mente, por favor, la fórmula de capital. En la cara. Busca la función pago print. Pago print, principal. Y él te va a preguntar lo mismo. Taza. El 17 y lo amarras. Periodo. ¿Sabes qué? ¿Cuál es F7 donde dice 1? Y G7 dice 2. H7 dice 3. Y 7 dice 4. Eso es una trampita que yo tengo arriba. Y el valor actual está en H59, que es el valor de la deuda. Lo pone en negativo. Hasta que no hemos montado ni un solo estado ni un solo informe. Solo estamos calculando datos para poder montar ese guía a los informes. Y después de montar los informes, usted llega y monta todos los indicadores. Ya que no comenzamos lo difícil todavía. Pero teniendo los datos, usted ya se dedica a montar estados y análisis. La ventaja de usted hacerlo desde cero, que es el objetivo por el cual a mí me gusta gastarme el tiempo de construirlo, es que cuando usted interpreta, como sabe dónde viene cada dato, es capaz de leerlo mucho más fácil. Claro, sí. En cambio, usted le dice, hey, mira, esto está financiado, usted está también para analizarlo. Si usted no quiere ni siquiera saber a cómo crecen, a qué porcentaje, cuál es el precio de cada una, el análisis te queda. ¿Dónde van? ¿Ya hicieron el capital? ¿Todos? Yo sí, profesor. ¿Dónde la cabeza diga que sí? Sí, profesor. Ok. Profesor, no, me está mostrando un error. ¿Dónde, dónde? Dime dónde. El capital. No sé qué le estás haciendo. Léeme lo que tengas en tu casa frente a esta. ¿Cuánto tienes en taza? Al frente de taza, ¿qué te sale? Bueno, no, no. La de 54 lo puse con el signo pesos. Por eso, por eso te sale este 0.17. Ah, bueno. Ah, no, me sale bueno. ¿Le sale cuánto? Uno. No. Ah, mira, tazas 30. Ah, perdón, 0.1. Ya, ya, 0.17. Es que en este otro computador se me ha dado. Ok. Periódico, ¿qué te sale? Periódico, uno. Eneper, ¿qué te sale? Cinco. Cinco. ¿Y en BA qué te sale? Menos 56.500. Ok. O sea que cuando le diste enter te dio los 8 millones y 58. ¿Está bien? No. ¿Y en BDF qué te sale? En el resultado me dice nombre. No entiendo por qué. Alguna de esta, en el resultado te dice nombre. Y te muestra estos valores del frente. Ajá. ¿Y en BDF qué tienes? En BDF nada. ¿En BDF nada? En blanco. Ninguno de estos valores en el cuadrito te muestra un color rojo. ¿Color rojo? No. Nada. Ahora, espérate. Párate. Dale enter y me dices que te muestra aquí arriba. Si lo tienes dos veces. Aquí arriba donde marqué yo. En el editor. ¿Tienes un montón de cosas adicionales a Pagoprint? ¿Cierto que sí? No, pues no le de risa. Contésteme. Sí, ya, ya. Ya me dio. Sí tenía. Me quedó doble. Unos datos ahí. Ok. Listo. Tranquila. No hay problema. Listo. Ahora, sumen las dos. Y ya tenemos la cuarta. Listo. ¿Todos vamos a decir o no? Sí. Listo. Ahora, ¿qué vamos a traer en gastos financieros? Vamos a traer solo los intereses. 9,605. Ese era el gasto que nos faltaba. Simplemente traigan, lo vean. Igual F65 y lo arrastro. Listo. Entonces, hasta ahí, sin todavía hacer el estado de resultados, vamos a hacer el último gasto que nos falta, que es el impuesto. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Voy a decir, en la celda F72 y van a decir, ingresos está en la celda F11. Miren lo que vamos a traer en gastos financieros y van a decir, ingresos está en la celda F12. Miren lo que vamos a traer en gastos financieros y van a decir, ingresos está en la celda F12. Menos intereses está en la celda F70. O sea que en la celda F72 van a escribir todo esto. Van a escribir F11 menos F26 menos F55 menos F70. Y hasta ahí, yo estaría diciendo que me da 2 millones 950 de utilidad antes de impuestos. Háganlo y les debe dar a ustedes un valor distinto porque todos tienen distintos datos. Y arrastren. ¿Y esa utilidad va a ir subiendo a la lata? ¿Qué me llamó? Adivina quién perdió la vida. ¿Cómo, cómo? Mi bebé. ¿Qué pasó? No, pues ha cerrado. ¿Puedo cerrar? La llegué y me están esperando en la cara. Ah, no está hablando conmigo, Liza. Me va aquí hablando solo. Listo. Sergio Torres, ¿vamos bien ahí, José Fernando? Profe, ahí va. Sí, dan valores. Sí, profe, ahí va. Sobre la rueda, profe. Es el profe que me perdía. No puede dar negativo. No, no, ¿dónde es? Pues a la novela, Gilma, venga. Profe, sí me dan problemas. Es muy legal. Se utiliza desde el principio. No importa. A ustedes les debe dar valores mucho más grandes. A ustedes les debe dar valores más altos porque yo puse una edad muy chiquita cuando puse 15. Sí. Puede dar negativo. Puede dar negativo. Espere, ¿quién dijo que le dio negativo? ¿A quién? Yo, Julia Paola. Julia, venga, denme sus datos en un momentico. Denme sus datos y hagamos la prueba. ¿Qué datos tiene acá? Hoy. Tengo 34, abajo 15. Perdón, perdón, 11. 4 por ciento, 6 por ciento. ¿Consto ahora leen? Ahí. Costo oral es 660, crecimiento costo variable es 4 por ciento. 4, siga, sí. Egresos fijos 34, salario mensual es 39, crecimiento de egresos 4. Yo creo que el crecimiento es 4 o 5 por ciento. Sí le puede dar negativo. Sí, sí, pero espere que es que usted me hizo una trampa. ¿Por qué? Por una razón. Porque se supone que desde la lógica, si usted aquí puso 34 y 11, aquí ponías 34 y 11 más 5, o sea 16. Pusiste mucho gasto, yo lo tengo inventado para que no dé pérdida. Cambie ese, cuarentifico por 16 y me dice cuánto le da la utilidad. Escríbele 16 y vaya a la otra hoja. ¿Ya le da positiva? Sí. Ok. Ya me da positiva. ¿Me entendiste por qué? Sí, ya lo entendí, sí, claro. Ok, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el impuesto de renta? Vamos a hacer este impuesto de renta de manera de que el impuesto, si llegara a dar negativo, si hubiera otro Juliet, si el impuesto de renta diera negativo, vamos a corregirlo. Entonces vamos a decirle, si este resultado es positivo, o sea es mayor a cero, coja ese resultado por esta celda F4 y si no, cero. Hagan esa celdita, hagan esa condicional. Y me dicen cuánto le dio. ¿Por qué? Profe, me vas a traer la fórmula, por favor. Vuelve y la hago, mira. Sí. El resultado es mayor a cero. Mayor a cero. Coma. Punto y coma. O sea que él me dice, ¿qué hago si es verdadero? Miren que es como si yo estuviera en este condicional. Él me dice, ¿qué hago si es verdadero? Coge ese valor por el 32 fijo. ¿Qué hago si es falso? Ponga cero. Y le debe darnos el 44 para mí. A usted le debe dar otro valor distinto. Si no hubiera hecho Julieta antes de cambiar los 46 por 16, le hubiera dado cero. Porque estaría diciendo, en el caso de que hay pérdida, no le calculé impuesto de renta. ¿Sí o no? Si alguno está atrasado, enseguida que vamos al break, mando hasta dónde vamos. Vale. Entonces, aquí vamos construyendo las variables. Ahora sí, empecemos a hacer nuestros informes. Y el primer informe que tenemos que construir es, bueno, una cosa es que yo voy a vender y me voy a ganar determinada plata. Si yo aquí quisiera, ya sabría la utilidad neta. Si yo a esto le raro esto, yo digo, esta vaina me va a dar 2 millones de pesos el primer año. Y me va a dar 7 el segundo, 14 el tercero, 21 el cuarto, 29 el quinto. Eso me va a dar unas platas. Eso todavía no me importa. Vamos a mirar aquí cuál va a ser el comportamiento que yo tengo frente a la gestión del circulante, frente al capital de trabajo. Teniendo en cuenta que mi modelo me implica que voy a vender a crédito, 30 días. Que voy a mantener inventario, 15 días. Pero que el proveedor también me da un plazo, 45. Y las con este. Jorge, una pregunta. ¿Cuántos días voy a mantener de inventario según lo que nos inventamos en este ejercicio? 15, ¿sí o no? ¿Cuántos días de plazo le voy a dar al cliente? 30. 30, ok. O sea que un peso que salga de la empresa para comprar producto se demora 45 días en volver. Porque me demoro 15 en venderlo y 30 en cobrarlo. ¿Estamos hasta ahí todos? ¿Sí o no? Sí. El proveedor me da 45 días. O sea que el día que el proveedor venga a cobrarme, el ideal es que yo ese día ya haya cobrado y así no necesito sacar caja yo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿En días? ¿En días? ¿En días? ¿En días? Esa es la estrategia en días, correcto. Ahora, ¿en valor querrá decir que mi KTNO va a ser cero? Porque en días me da cero. Si en días me da cero, el KTNO en dinero dará cero o no tiene una relación directa. ¿Qué creen? Porque cuentas por cobrar. No me da cero porque la cuenta por cobrar, ¿qué diferencia tiene frente al costo del inventario? ¿A precio de venta? A precio de venta, correcto. La cuenta por cobrar bien y a precio de venta. ¿Y el proveedor qué me financia? Costo. El costo del producto. El proveedor no me financia el precio de venta, me financia el costo del producto. El margen no. Entonces, a 100 días me dé cero o inclusive a 100 días me dé negativo, en valores no. Para que me dé negativo en valores, tendría que ver que la diferencia entre los días de proveedores y los días de cartería e inventario fuera muy grande. O que la diferencia del margen fuera muy chiquitico y también hubiera diferencia en días. Vamos a ver si eso es verdad. Entonces, pilas que aquí ya es de pura... Yo voy diciendo y ustedes van analizando lo que yo digo. Miren, parémonos en la celda F80. Paren en la celda F80. Porque toda esta carreta que yo les digo hace parte de la interpretación que ustedes harían. Miren, en F80 yo voy a decir, ventas. En ventas traigo la celda igual... F11. Ventas. Parense acá y escriben. F11. 125 millones. Entonces yo digo, yo voy a vender 125 millones en el año 1. Ahora me paso a cartera. Yo digo, como voy a dar 30 días de plazo al cliente. Ay, yo cuento. Como yo le voy a dar 30 días de plazo al cliente. Entonces yo qué hago. Cojo las ventas. Las divido por 360 y las multiplico por los 30 días. Amarrados, anclados. ¿Qué valor me va a dar eso? El saldo de cartera, ¿a qué fecha? Los 30 días. ¿A qué fecha de corte? A mes. A 31 de diciembre. O sea que son los... La cartera que voy a recuperar, ¿cuándo en teoría? Segundo año. El segundo año, bien. O sea que a mí el primer año me van a caer debiendo 10 millones 400. ¿Cuándo los cobro? En el segundo año. Eso es plata que voy a entrar el año 1. O sea que cuánto entraron en ventos de contado. La diferencia entre 125 menos 10. 115. Hagan esa. Ahí me llegó mucho. Acuérdense que a todos les tiene que dar valores diferentes. Porque todos tienen datos distintos. Digo, usted sí es maldadoso. En vez de haber puesto los mismos datos para todos. Ok. Volvió con él y decidió cómo después terminó. No recuerdo si ese día específicamente se había estado con él. Perdón, pero no. Ya, pues escucharon las incidencias. Tranquilo que ya, ya. Yo veo de que te quiero, te quiero por las noches. Listo. Costo variable total. Ahora vengo, ya me paro en costo variable total y yo digo. El costo variable total está en F26. F26. Enter. Ese es el costo de los productos que yo voy a vender durante el año. Si yo quisiera saber, venga, ¿de dónde acusiste eso? Entonces vengo para acá y le digo, rastrear precedentes. Ah, viene de acá. Ah, ¿y ese dónde viene? Viene de multiplicar estos. ¿Y ese dónde viene? Viene de la cantidad por el costo variable. Ah, o sea que ese es el número de unidades que vas a vender al costo. Entonces, esos 50 millones, esos 50 millones equivalen al número de unidades que usted va a vender al año al costo. Ok. Entonces yo llego y digo, ok, pero yo dije que iba a tener, además de las que voy a vender, iba a mantener 15 días de inventario. Entonces yo llego y arranco en el año cero. Sí, pero hay una cosa. Yo dije que arrancaba con un inventario de 4 millones. Entonces, traigan acá en la celda E85, traigan el inventario inicial que está en la celda E53. Entonces yo digo, yo arranqué con 4 millones de inventario. Arranqué con un inventario para unos días iniciales. Vamos a mirar con cuánto inventario termino en ese año. ¿Cómo lo hago? Divido el costo sobre 360 para hallar el costo promedio diario y lo multiplico por qué? Por los 15 días. Por los 15 días del inventario, correcto. Y esos 15 días, acuérdense de amarrarlo, de anclarlo. Por los 15 días de inventario. Medio cero. Medio cero, ¿por qué? No sé. Míralo, es el costo a reales total, si traes un dato ahí, ¿qué valor tiene? Bueno, F84, ¿cierto? Sí, ¿qué es el costo? Dividido 360. Ah, no, profe, ya, y qué pena, qué pena, profe. Yo soy claro que estoy aquí. Tranquila, no hay problema. Por los 15. Por los 15. Sí. No, ya. Ok. Sino que coloqué una celda anterior, antes de los 15 días, entonces, claro, como está vacía. No hay problema. Listo. Listo. Entonces, mira, tú arrancaste con un inventario de cuatro y aquí todos terminan con un inventario distinto. Cada uno le va a dar de acuerdo a su nivel de precios, costos y cantidades. Entonces, yo ya dije, listo. O sea, que la cartera es un esfuerzo grande que yo tengo que hacer porque estoy diciendo que las ventas hay una plata que no va a entrar. El inventario es un esfuerzo que tengo que hacer porque yo digo, además de las que voy a vender, también tengo que mantener un inventario. Las dos me generan un esfuerzo de capital de trabajo importante. Entonces, aquí viene y dice, o sea, ¿qué cuánto te toca comprar? Ah, me toca comprar tanto. Las que voy a vender, F84, más con las que voy a terminar, F85, menos con las que arranqué. Porque esas ayudan a que compré menos. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Vuelvo. ¿Cuántas voy a comprar? Voy a comprar. Las que voy a vender, más con las que espero terminar, menos con las que arranqué. Esas van a ser mis compras. Regálenme un minuto la fórmula y aparece ahí en la mesa. F84, que son las que voy a vender, más F85, que son con las que espero terminar. Yo necesito tener las dos. Pero como arranqué con un inventario, se lo resto porque eso hace que compre un poquito menos. Listo. Ahora, el proveedor dijo, fresco, yo le ayudo con 85, con 45 días. Ah, ok, excelente. Entonces, ¿qué hago? Divido las compras sobre 360 y las multiplico por esos 45 días. Recuerden, anclalo. Y ese es mi saldo de proveedores. Si esto quedó bueno, arrastren hasta el año 5. Y los que tienen los datos similares a MOA, me dicen si les dio algo parecido. Profe, me repito el de saldo de proveedores, porfa. Es las compras, dividido 360 para hallar el promedio diario y lo multiplicas por los 45 días de proveedores. ¿Quiénes tienen los datos iguales a los que yo tengo? Yo, profe. Decime si te da en el año 5, 9.160.205 los proveedores. En el año 5, 5, es el último. Sí. 9.160.205, profe. Ahora estoy listo, perfecto. Solo como por verificar que vamos a la par. Lleguen hasta ahí. Me da negativo. ¿Le da negativo en cuál? Ah, bueno. En el último año se me descuadró, el último año me dio negativo. ¿Usted lo hizo desde el 1 o desde el 0? No, desde el 1, porque en el 0 está el 4 millones de inventario, ¿cierto? Pues está el inventario inicial. ¿Por qué te iba a dar negativo? A ver, yo estoy en la pila de saldo de proveedores. Fíjate. Que no anclaste, mira, acordate. Fíjate que aquí va fija los 30, aquí va fija los 15 y aquí va fija los 45. ¿Las tenés fijas? Fija los 30 días. Son las que no fijas, ¿sí o no? Miremos que va fija en la celda F86. En F86 nada. Y en la de abajo únicamente. B76. B76. Y en la que sigue hacia abajo también B76, ¿cierto? ¿En cuál que sigue hacia abajo? Porque ya no habría ninguna. Ah, sí, perdón. Estaba mirando su exceso. ¿A alguien más le dio negativo el último año? ¿A alguien le dio negativo? ¿Siento que no? No, pero... Ok. En la F86 únicamente es... Es la resta de 50 más 2 menos 4. F84 más F85 menos E85. Sí, señor. Ya compártame su pantalla y miramos. ¿Cómo la comparto? Dele clic donde dice char screen o compartir pantalla. No, ahí le tengan español o en inglés. Pero no sé dónde. ¿El Zoom? Sí, en el Zoom no hay nada. Hay un botoncito verde. Que dice compartir pantalla. Ay, espera un momento. Ay, ya lo miré. Listo, profesor. Compartir pantalla. Ahora él le dice qué pantalla quiere marcar. Marqué esa de Excel. A ver, a ver, a ver. Repaso 6 de julio. Ahí está. Compartir. ¿Sí le llegó? Sí, ahí está. Ahí estamos viendo. Váyase a la hoja suya de variables y me da los datos. Cantidad diaria, todo eso. A la hoja de datos. Ahí está. Suba el todo. 39, 69, 5, 4, 5, 39 y 44. Y 4. Vuelva a la hoja donde tiene proveedores. ¿Qué dice ahí? Ah, es que usted no. Venga, venga, venga. Suba un poquitico. Suba más, suba más. ¿Qué se llama lo de arriba? Te léele para arriba. Dale 5 o 6 filas. ¿Por qué no arrastraste? Venga, ¿por qué no arrastrado después de 500? Mira, quédate ahí. 1, 82, 81, 900, 392, 16, 405 y 50. 1, 0, 71, 80. Parate en 3, 92, 8, 86. Parate en 3, 92. Suba, suba hasta el inicio. EJ la tiene en cero. Sí, sí, espérate. Ahí, quédate ahí. En cantidad de variables, quédate ahí. 14, 2, 35. Párate en 14, 2, 35 en 15, 6, 94. Vamos, si lo viste en la fila en G24. ¿Qué 24? Ahí, H9. No, es que la tenés distinta. Párese en la anterior, en 14, 2, 35. Ahí. Arrastre esa para adelante. Arrastre esa fila hasta la última. Vaya al final abajo. Desde acá traía ese error. Sí, señor. Vaya al final abajo, proveedores. Ya. Ah, lo provee. Le da 72. Pero lo veo porque usted está compartiendo pantalla. Y no amanecerá y veremos. Deje de compartir pantalla ya. Uy, aquí, aquí me quedaba el semestre, por favor. Había. Santísimo. Ok. Listo. Bueno, ahí estamos otra vez. Pero mire que cuando uno construye el modelo, es más fácil uno saber dónde poder haber equivocado. Ah, pero espere que es que yo cambié todos los datos por lo suyo, hermano, para poder saber la diferencia. Está, 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 está. Creo que era aquí. Creo que era ahí. ¿Quién es el que está conmigo? ¿Quién es el que está conmigo? ¿9-1-60-2-105? Es José Fernando. ¿Quién es el que está conmigo? Luis Alberto. Luis. Luis. Sí, profe. Sí, sí. Ah, pensé que le estaba hablando. Sí, profe. ¿9-1-60-2-0-5? En efecto. Listo. Correcto. Entonces, aquí ya vamos a hacer el KTO y vamos a tomar algo. Miren. Entonces, hasta aquí yo ya podría decir, ¿cuánto es mi capital de trabajo operativo? Va a ser. Y después, ¿dónde vamos a parar? Vamos a parar en 90. Va a ser la cartera más el inventario. Cuatro millones. Ahora, pues, cartera más inventario. Así no haya nada. Y si yo a eso le resto, si yo a eso le resto el proveedor, ya tengo mi KTNO. ¿De acuerdo? Profe, regalemos eso, las celdas, si no. Mira, yo estoy diciendo, E81 más E85 es mi capital de trabajo operativo. Cartera más inventario. Y si yo a eso le resto el 87, tengo mi KTNO. Arrastro hasta el final y yo ya tengo mi KTNO y mi KTNO todos los años. Entonces, yo le digo, ah, ok. O sea, que a partir del año 1 que hay ventas. Si yo divido el KTNO sobre las ventas, él me va a dar el PKTNO. Por cada 100 pesos que yo vendo, ¿cuánto tendría que invertir? 5.19, 5.01, 5.04, 5.08, 5.11. ¿Cuánto le dio a ustedes? ¿Cuánto le dio Gilma al hacer eso? ¿Qué porcentaje? Profe, parece que yo tengo sus mismas cifras. Este me da lo mismo. Ah, está, ella. Angie, ¿cuánto le dio a ustedes? Profe, parece en la fórmula. No me ha dado, profe. Claro, quiero que. Diana Martínez, Claudia, Carolina, ¿quién le ha dado porcentaje del PKTNO? Lleguen y me dicen qué porcentaje les da. Profe, qué pena. No, repite, me repite el porcentaje del PKTNO. Los hago todos, mira. En la celda E90, cartera más inventario. O sea, 5.81. Luego dije, en la celda E91, le dije, el anterior menos proveedores, o sea, E90 menos E87. Y eso todo los arrastré. Y ahí tengo el KTO y el KTNO en pesos. Sí, señor. Y luego me paré en la celda F92 y le dije, KTNO, o sea, F91, divídalo sobre las ventas, o sea, sobre F80. Ah, ¿qué es el porcentaje? ¿A quién le dio porcentajes para que me diga qué valoras? Yo las vendo. ¿Cuánto? 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 Sí. Ahí sí los tiene. Ahí me dio 4.91, sí. Mire que ya los porcentajes son muy cercanos. Así nos hacíamos inventado datos distintos. ¿Cuánto? 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 Empresas distintas se van volviendo más comparables, aunque en términos absolutos. No, en términos, F80. F91 sobre F80. ¿Y ya qué hago? Si yo resto el año 1 del KTNO menos el año 0 del KTNO, que a alguno le puede dar negativo, me va a dar lo que vamos a llamar la variación KTNO, es decir, cuánto necesito entre un año y otro de mayor capital en la medida en que el negocio crece. En la medida en que el negocio crece, como las ventas crecen, el inventario crece, la cartera crece, cada vez necesito un poquitico más de capital. A eso lo llamamos variación del KTNO. Vamos, claro, hasta aquí en lo que hemos construido. Dice la fórmula. Sergio. Dímelo. Sí, profesor. Por favor, es que, ¿cómo se lee la variación del KTNO? Eso es el capital que yo necesito para operar. El capital de más, el capital necesario adicional, porque como yo arranqué con 4, y al final del año necesito ya 6 y medio, o sea que necesito 2 y medio de más a los que arranqué. Es el capital incremental que requiero, porque mis ventas van creciendo. Ah, perfecto. De acuerdo. Mira que es un incremental, porque por eso le resté los 4. Para decir, ¿cuánto necesito de más por sabiendo que voy creciendo? Ahora, ¿cuál es el ideal? Que cuando uno necesita de más es porque está vendiendo más. Pero hoy en día mucha empresa necesita de más porque no está vendiendo, pero la cartera le quedó. Eso no es una variación buena, eso es una variación mala. Eso es una variación ineficiente. La variación ineficiente se da cuando me llené de inventario y cartera y no estoy vendiendo. La variación eficiente es cuando necesito más cartera y más inventario porque estoy vendiendo más. Entonces esa variación hay que saberla leer. Uy, me dio positiva. Sí, te dio positiva porque estás vendiendo más. ¿De acuerdo? Sí, claro. Ok. Tomamos tinto para que vengamos a hacer los estados y los indicadores. Sí. Pero tinto, no pueden comer, mentira, no. Volvemos a las qué, a las 8 y 20. Sí. Papi. ¿Eh? Hágale, hágale, tranquila. Jajaja. No hubiera nada. ¡Hágale que vengamos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!